Pero seguí ese camino que un día me trazó el destino Unas veces lo seguí corriendo, otras lentas y aprendiendo Encontré un día mi camino y en él sigo caminando He tropezado muchísimas veces, pero me levanté y seguí andando En el camino me encontré con demasiada frecuencia Personas a las que detecté, no sería buena su influencia Pero seguí ese camino que un día me trazó el destino Unas veces lo seguí corriendo, otras más lentas y aprendiendo No pienso jamás abandonar mi duta, unas veces contigo y otras sin ti Solo una vez se recorre esa ruta, solo una vez en la vida se disfruta Siempre buscando lo bueno de las cosas Me encontré con de todo y con algunas hermosas Tanto respeto le he tenido a la vida Que siguiendo el destino siempre hubo salida Unas veces lo seguí corriendo Otras más lentas y aprendiendo